Castillo, al 12 viene la huelga y hoyo, en la reserva de la revoltosa de Martínez y en el paro 3, el pilote, John Paulo Duarte Miguel Barbona, subcampeón de Jesús María Pero estamos con el subcampeón nacional de la clina, Miguelito Barbona, en el parén de dos de largada Vamos viejo Miguelito, tan suave como un capullo, porque vos sos de corriente ¡Vámonos! ¡Vámonos señores! ¡Ahí está el subcampeón! ¡Mirá que linda voto! ¡Vamos Miguel! ¡Vamos a todos, como siempre! ¡Desde el campo! ¡Tiempo! ¡Aprovisándose! Subcampeón nacional, Miguel Barbona Viste Chango, el subcampeón y a la mano que se jugaba Y es por eso le cantaba un verso en esta ocasión ¡Viva la tradición! ¡Por usada de música en esta zona! ¡En un marzo de aborlona! ¿Cómo estás Miguel, su amigo? Bienvenido a Sauce de vuelta, loco ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo te sentiste, Río Caballo? Bien, gracias a Dios, por suerte se nos fue el caballo Y fue linda la zona, así que espero que haya vio a la gente La verdad que sí, empacados los dos Claro, gracias, viejo Vale, nos vemos ahora entonces, ¿vamos a montar la monta especial? Sí, sí, sí ¿Cuál caballo? La patronita del Quino La patronita, mortal entonces, mucha suerte, nos vemos Hay que ponerle al perfil y en esta tierra divina En la tierra correntina ¡Gracias!